Ah, a continuación, usted verá una crítica especializada de la película de horror y misterio Smile 2. Smile 2 es un thriller psicológico y de misterio creado para replicar el triunfo de la original premisa mostrada en la película original del 2022, pero potenciando más inquietantes recursos al ritmo de su atractivo visual. Si bien la primera entrega fue más tenue en su producción general, la actual busca ser más pretenciosa y desafiante en lo visual. No obstante, su narrativa y golpe de efecto no ofrece nada relevante para el género o para el universo que plantea su trama. Smile 2 es producida, escrita y dirigida por Parker Fink, quien debutó como director precisamente con la primera entrega de esta propuesta, y previo a ella, dos cortometrajes que ya reflejaban su singular talento para crear historias básicas y eficientes de horror. Charly Sarov y Cristóbal Tapia de Beer repiten sus roles como los responsables de la fotografía y banda sonora respectivamente, lo que junto a otros elementos evidencian que su realizador no quiso arriesgarse más de lo necesario en incluir aspectos diferenciadores y repetir así todo aquello que favoreció a la primera apuesta. Su estelar es Naomi Scott, cuyo rol de desesperada y angustiada mujer es de los mejores activos que tiene esta película de Paramount Pictures, así como lo mejor de su corta filmografía. Le acompañan en el reparto Rosemary DeWine, Lucas Gage, Miles Gutiérrez Riley, Peter Jacobson, Dylan Gelula y Ray Nicholson, entre otros. Como una manera de relacionar los eventos de la primera película con la actual, también tiene una participación especial Kyle Gardner, cuyo personaje intervino en la historia anterior. Con una duración innecesaria de 2 horas y 7 minutos, en Smile 2 vemos la historia de una estrella de pop que previo a los preparativos de una gira mundial, empieza a experimentar sucesos inexplicables y aterradores. Estos eventos perturbadores la obligan a enfrentar su oscuro pasado para tratar de recuperar el control de su vida antes de que todo sea demasiado tarde. Elegante y sobria en lo que plantea con esta secuela, en esta oportunidad Parker Fein es un poco más gráfico y agresivo en los momentos más cumbres del horror, apoyado en recursos atractivos de postproducción y fotografía dinámica que está a acorde con la demanda comercial actual. Independientemente de los aciertos en la producción, la narrativa y varias secuencias se tornan repetitivas, restando mayor fluidez al largometraje y desaprovechando oportunidades para profundizar en la mitología u orígenes del mal desatado en la trama. Si ya vimos eso en la primera película, lo normal era presentar algo diferente en esta oportunidad o por lo menos edificar al público sobre cómo comenzó todo. De cara a la taquilla, esta producción de 28 millones de dólares logró recaudar en sus primeras dos semanas en salas de cine 110.4 millones de dólares, lo que reafirma su éxito comercial y posible crecimiento como franquicia. Aunque confusa en algunos puntos, su director mantiene efectivo control del tono misterioso, donde hasta con una simple sonrisa se pueden crear las suficientes sensaciones de inquietud que amerita esta historia. Smile 2 no supera la primicia original y atmósfera de la primera película, pero posee un diseño de producción y actuación sobresaliente de Naomi Scott que le permite destacarse por encima de una gran cantidad de secuelas insípidas con respecto a su original. Muchas gracias a nuestros seguidores de Patreon, ya que su apoyo nos estimula a seguir brindando mucho más de nosotros. Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Francisco Maldonado.